No importa lo aislados que estemos, hay una fuerza instintiva que nos une a todos y que nos impulsa a adaptarnos, a avanzar en busca de aventuras y no darnos por vencidos. A enfrentarnos a nuestros peores miedos sin importar las consecuencias, a enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha. Esa fuerza instintiva exige equilibrio. La isla se volvió indomable. Hazlo tú también.